Me lo llevo a nuestro hogar y ahí se va a estar recuperando, va a ser una recuperación muy larga. Que un juez decide darle la libertad provisional por fin y que de ahí se lo lleve a su casa. Juan es muy para adentro, es muy calladito, ya me lo llevo. Yadira Carrillo habló por primera vez de la liberación de Juan Collado, luego de que un juez le diera la libertad provisional. Tras estar más de cuatro años en la calle, señalado de delitos como de... organizada, lavado de... y operación con recursos de procedencia ilícita. Tardaron mucho tiempo, pero ya llegaron. Fue en una entrevista para Despierta América, donde Yadira Carrillo se mostró muy conmovida de finalmente poder llevarse a su esposo a casa. Sin palabras, se te rompe la voz, empiezas a sentir otra vez. Muchas gracias, sí, las mejores noticias para nosotros. Tardaron mucho tiempo, pero ya llegaron. Eso pasó, para poder seguir aguantando un poco y otro y otro, ¿no? Entonces te cierras para poder continuar, pero cuando pasa esto y dices, tenía razón, se los dije. Tu cuerpo empieza nuevamente, noblemente, con mucha nobleza, sentir otra vez. Entonces tu corazón poco a poquito empieza a relajarse, a sentir, a llorar, a aliviarse. Entonces cierras, te cierras para poder continuar, para poder... Por otra parte, la protagonista de telenovelas habló sobre la salud de Juan Collado, de quien se había reportado delicada en los últimos meses. Muy delicado, pero para eso tiene mujer. Sí, lo tenemos que cuidar muchísimo, contó la artista. Para poder continuar, pero cuando pasa esto y dices, tenía razón y se los dije. Sobre la recuperación de Juan Collado, Yadira Carrillo señaló que será lenta, pues el abogado fue sometido a dos c*** días en la misma semana. Sí, ya me lo llevo a nuestro hogar y ahí se va a estar recuperando. Va a ser una recuperación muy larga, porque en el corazón le hicieron en una semana dos c*** días. Después columna y médula. Fueron muchas cosas. Han sido cinco cirugías, aseguró. Entonces poco a poquito, poco a poquito, tu corazón empieza... Pero ¿de qué está enfermo Juan Collado? En julio pasado, a través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reveló que Juan Collado recibió atención médica para practicarle un cateterismo. ¿Cómo está de salud? Muy delicado. En otro comunicado, atribuido a la familia de Juan Collado, se explica que el abogado padece una obstrucción arterial, la cual pone en riesgo su vida y su salud. Sí, lo tenemos que cuidar muchísimo. Lo tenemos que cuidar. Se le diagnosticó episodios de angina, hipertensión arterial sistémica, enfermedad coronaria trivascular con lesiones intermedias, la de mayor significado en el segmento medio de la DA del 70%. Es decir, peligro cardiovascular, entre otros padecimientos, dice el texto. Ya, ya me los llevo a nuestro hogar y ahí se va a estar recuperando. En el mismo comunicado, también se informó que el médico tratante de Collado del Instituto Nacional de Cardiología les comunicó que el abogado suvió un case quémico transitorio. El mérito que pasó fue que lo sacaron del reclusorio para trasladarlo al hospital. Durante los años en los que Juan Collado estuvo yadira Carrillo lo visitó con mucha frecuencia, además de que siempre dejó ver su apoyo para el abogado, de quien siempre aseguró su inocencia. Por otra parte, reconoció que la salud de Collado mermó debido a la presión mediática que enfrentó durante este tiempo, pero que finalmente está feliz por regresar a su casa. Ya no regresó al reclusorio. Muy contento, sí, pero está muy, muy delicado. Eso no le permite mostrar mucho. Pero bueno, lo conozco perfecto. Entonces, claro que está muy contento. Argumentando que pues está tan enfermo que no deberían de regresarlo al hospital. Fueron cuatro años, dos meses y once días los que Yadira Carrillo estuvo en la espera de que su esposo, el abogado Juan Collado, obtuviera su libertad, luego de ser encarcelado en el reclusorio norte por los vínculos de detención y delincuencia organizada. Fue este jueves 22 de septiembre cuando se dio a conocer que Juan Collado sería liberado, después de que un juez federal le concediera libertad provisional, por lo que Collado tendrá que seguir ciertas restricciones, ya que no se le tiene permitido realizar viajes al extranjero y solo podrá visitar diferentes partes de la República Mexicana. Yo lo único que me pregunto, ¿este tipo de situaciones y este tipo de...? De hecho, a Collado ya le fue colocado un brazalete que mantendrá su movilidad vigilada, según quedó esclarecida en la audiencia del jueves con una duración de seis horas, aunque en ese momento el dispositivo de seguridad no le fue colocado sino hasta su salida del hospital, donde estuvo acompañado de su esposa desde el año 2012, la actriz Yadira Carrillo. Lo más que llegan a hacer por ellos es llevarlos a la enfermería. Carrillo, que se retiró de la actuación desde el año 2008, año en el que protagonizó su última telenovela, fue captada por las cámaras de Despierta América en las afueras del hospital donde su esposo está internado. En el caso de Juan Collado o de Lester Gordillo, se enferman y te trasladan. En una entrevista para el medio estadounidense, Yadira no ocultó la ilusión que le causa volver a tener a su lado a Collado, a quien visitó prácticamente todos los días desde que fue trasladado al reclusorio norte. Tiene la culpa, pero aparte de todo, oye, pues es que ya está grande y no le vaya a pasar algo, ahora llévenselo a su. De hecho, aunque la actriz siempre ha sido muy abierta al hablar de la situación legal de su marido, en esta ocasión se expresó de forma mucho más escueta, debido a que destacó que a lo largo de estos cuatro años se impuso una barrera que le impidiera sentir para lidiar con el dolor y la frustración, por lo que paulatinamente está recobrando la felicidad. Yo les dije que el día que por fin se iba a confirmar su salida. La actriz no perdió la oportunidad de señalar que había tenido la razón cuando le expresaba a la prensa la certeza que tenía de que su pareja era inocente, situación que le ha permitido a su cuerpo volver a exaltar sus emociones, ahora de la forma más positiva posible. Tu cuerpo comienza de la forma más noble a sentir otra vez, entonces poco a poquito tu corazón comienza a relajarse, a sentir, a llorar, a aliviarse. Aunque claro, no todo es felicidad para Carrillo y Collado, pues el abogado presentó una serie de problemas de salud que mermaron su condición a lo largo de los más de cuatro años que permaneció privado de su libertad, por lo que la actriz reconoció que viene una época complicada para ellos, en las que tendrá que velar por la recuperación del experto en leyes quien atravesó cinco días en prisión. Está muy delicado, pero para eso tiene mujer, dijo sonriente. Lo tenemos que cuidar muchísimo, ya me lo llevo a nuestro hogar, y ahí se va a estar recuperando. Va a ser una recuperación muy larga porque en dos semanas le hicieron dos cirujas al corazón, columna y médula. Fueron muchas cosas, han sido cinco cirujas, destacó. También confirmó que así como lo informó Leticia Calderón, la madre de los dos hijos de Collado, Luciano y Carlo, fueron a visitarlo al hospital, por lo que Yadir aseguró que la presencia de los pequeños era la mayor felicidad para ellos como pareja. Y ahora que sabes todo sobre la liberación de Juan Collado, déjame en los comentarios qué piensas al respecto y no olvides suscribirte a nuestro canal para siempre mantenerte a estos famosos de cerca.